Dios los bendiga hermanos y hermanas, bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día jueves 12 de noviembre. Vamos a ver la palabra en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, al capítulo 3, versículo 5. El título del devocional de hoy es Escogidos para la salvación. Escogidos desde el principio para la salvación. Las cartas de 1 a 2 Tesalonicenses son cartas muy pastorales, donde el apóstol Pablo desea animar a los cristianos en Tesalónica y él les va a hablar en el pasaje de hoy acerca de la salvación. Que la salvación no se pierde, que lo que Dios ha comenzado en ellos, Cristo Jesús lo terminará. Dios no es un Dios que deja las cosas a medias sin terminar. El evangelio es poder para la salvación y la salvación nuestra no depende de nosotros, sino de la eficacia de la sangre de Cristo Jesús, de la obra terminada y completa de Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, ayer vimos acerca del juicio, acerca del tema de la apostasía y de la iniquidad. Pero dice el apóstol Pablo, No teman, porque veo que ustedes son elegidos, son escogidos, y Dios sobrará en ustedes hasta el final. Dice escogidos para salvación. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Ahora, acerca de la doctrina de la salvación, en palabras un poco más complejas, la salvación, la doctrina de la salvación se le llama la soteriología. Viene de soter, que significa salvación, salvador, en griego. ¿Y cómo somos salvos? Hay dos campamentos. Hay un campamento que le llaman monergistas y otro grupo que le llaman sinergistas. Los monergistas, que viene de monos, de uno, dice que solamente uno es el que obra y efectúa la salvación. Dios es el que toma personas muertas en delitos y pecados como nosotros, que somos incapaces de responderle a Dios. Dios es el que obra la salvación de principio a fin y todo para su gloria. El hombre no contribuye para nada. Mientras que hay otros que se llaman sinergistas, sin viene de sun o juntos, y que el hombre tiene que poner también de su parte para llegar a ser salvo. Que él tiene que cooperar con Dios. En otras palabras, que el hombre puede rechazar a Dios, rechazar la gracia, rechazar a Cristo Jesús. Pero si vemos la Biblia y la leemos de principio a fin, estudiamos cada pasaje bíblico, yo, en personal, pienso que la salvación es monergista, es obra de Dios. Yo creo que hasta la misma fe, algunos dirán, nosotros tenemos que responder con fe, pero la misma fe no surge de mí, no nace de mí, como dice en Efesios 2, versículos 8 al 9. Porque somos salvos por la gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros. La fe y la salvación y ninguna parte de la salvación viene de nosotros, procede de nosotros, es algo proveniente de Dios. Dicen Efesios 1, versículos 3 al 7. Viendo aquí la elección incondicional de Dios, que no depende de nosotros. Depende plenamente de la gracia soberana de Dios. Él elige al que Él quiere elegir. Dicen Efesios 1, versículos 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, nos escogió en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la avanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dice aquí en el versículo 4, según nos escogió en Él, en Jesús, antes de la fundación del mundo, entonces no tuvo nada que ver con nosotros. Tuvo todo que ver con la voluntad de Dios, porque dice según el puro afecto de su voluntad. Y para aquellos que se preocupan y dicen, pues nosotros también tenemos que ponerla a nuestra parte para ser salvos, tenemos que crecer en santidad. Hasta ese proceso de santificación viene de Dios. El ser humano no puede a través de su voluntad propia buscar la santidad. Dice aquí para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es lo mismo que dice en el pasaje de hoy. Que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu, el Espíritu Santo de Dios y la fe en la verdad. La fe viene de Dios, es un don de Dios. La santificación también. Entonces vemos que Dios nos ha elegido y nuestra salvación, nuestra perseverancia, no depende solamente de nuestra obra, de nuestro esfuerzo, depende de la obra sobrenatural de Dios. Y sigue aquí el apóstol Pablo. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Y luego sigue el apóstol Pablo en el capítulo 3. Como ustedes fueron salvos por escuchar el Evangelio y responder en fe, oren por mí. Dice aquí que la palabra de Dios sea glorificada. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que Dios nos bendiga grandemente, nos dé prosperidad, sanidad, riqueza material. No, la preocupación del apóstol Pablo es la predicación del Evangelio. Como vimos hoy en la mañana, de ser un embajador para Cristo, rogarle al mundo a que se reconcilien con Dios, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Lo hacen ahora y en el futuro también lo harán, porque Dios seguirá obrando en ustedes. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Quiero concluir el evolucional de hoy con este versículo en Filipenses 1, versículo 6. Así es como el apóstol Pablo anima a los tesalonicenses, diciéndoles, hermanos, entiendan lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo y lo que Dios hará. Si Él te eligió desde el principio, eso obviamente se verá a través de un crecimiento, una santificación, y Dios lo terminará. Él perfeccionará su obra en ti. Dios lo hará. Así que oremos de esa manera, pidiéndole al Señor, Señor, ayúdame a entender esta gran salvación que tengo en ti. Tampoco estamos diciendo que debemos de ser flojos y no poner de nuestra parte. Sí, pero sabiendo que hasta eso viene de Dios, que el Espíritu Santo es el que pone el querer, el poder y el hacer en nosotros, y que nosotros nos apeguemos más a su palabra, a la oración, manteniéndonos cerca de Dios, cerca de Cristo, sensibles a su palabra, dependiendo de su poder, del poder del Espíritu Santo, el poder que nos santifica, para así llegar a parecernos a Cristo Jesús cada día de nuestras vidas. Oremos, oh Señor, ayúdame a confiar plenamente en esta gran salvación y que me has elegido antes de la fundación del mundo, que soy escogido desde el principio para la salvación, no por mis obras, no por mi propio mérito, sino por tu gracia abundante, por tu soberanía, por tu buena y perfecta voluntad. Ayúdame a ser agradecido y humilde por eso. Oremos para empezar el día de hoy. Dios les bendiga, estaremos viéndonos mañana para los 21 días de oración matutina y el devocional diario.